Buenas tardes Buenas tardes, me escucho. ¿Hay alguien por ahí? Buenas tardes, Profe. Hola Liliana, buenas tardes. Qué bueno que apareció, ya me había preocupado que estaba enferma o algo. Sí, he tenido complicaciones con mi salud, pero igual aquí estamos de vuelta. Qué bueno, qué bueno. La extrañamos el sábado, de hecho, hay un inglés también que yo podía preguntar. Sí, Profe, por lo mismo fue que no pude ir, pero igual está bien lo que este sábado tampoco habrá, así que hasta el otro tendré que ir. Sí, es correcto. Fíjense que la licenciada está incapacitada, entonces no va a poder estar con ustedes este sábado. Así que, bueno, les queda un poquito más de tiempo también para revisar quizás todas esas evaluaciones que tienen por ahí pendientes. Yo creo que se las va a colocar ahí, entonces hay que estar pendientes del sitio, Liliana, para ver si las coloca. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase. Voy a enviarles un enlace y voy a necesitar que instalen una aplicación. Les envío el enlace, ustedes se dedican a instalarlo y cuando ya lo tengan listo, pues me avisan, ¿de acuerdo? ¿Está bien, ingeniero? Muy bien, perfecto, vamos a ver. Ahorita les envío un enlace. Quizás solo una preguntita para todos. ¿Me confirman quién está desde el celular y quién está desde la computadora, por favor? Yo desde la computadora, ingeniero. Muy bien, muy bien, tú, Mario, gracias. Yo desde el teléfono, ingeniero. Muy bien, perfecto, estamos. Desde la computadora, perfecto, Liliana, muy bien. Ok, ¿los demás qué pasó? Bueno, la clase y de empezar con un nuevo tema que vamos a revisar este día, solo quiero acotar algo antes de continuar y es con el tema de las evaluaciones. Vale, les voy a explicar, yo sé que no es el caso con todos, pero de igual no está más recordarles. Entonces, número uno, las evaluaciones tienen una fecha de caducidad y pasada esa fecha de caducidad ya no se revisan las evaluaciones, ¿de acuerdo? Eso es por un lado. Lo otro, solo estoy haciendo un recordatorio porque esto en realidad ustedes ya lo saben. Lo otro es que si hay un medio o hay medios por los cuales se les pide las cosas, pues ese medio deben de utilizar para podérmelo hacer llegar. Si ustedes utilizan otro, por ejemplo, me dicen, mire, yo se lo mandé, pero fíjense que se lo mandé por correo, pero cumplí. No, porque entonces ustedes no están cumpliendo con lo que se les está pidiendo. Ustedes están cumpliendo con lo que piensan ustedes que deberían de poder entregar, pero no a la forma. Por ejemplo, ahorita hemos estado viendo otro montón de aplicaciones y vamos a seguir viendo muchas más aplicaciones. Y si un día, por ejemplo, yo les pido que me van a enviar un archivo por OneDrive, me lo van a mandar por OneDrive. Pero si ustedes lo envían por otro medio, pues entonces no se lo voy a calificar porque lo que yo les estoy calificando justamente es el uso de OneDrive y así con cualquier otra aplicación. Aclaro esto porque con otro grupo se ha dado el problema es que algunos alumnos no tienen notas. Y eso tiene que ver mucho también, pues quizás con la tanta insistencia de todas las clases y que yo en algún momento ya paré de decirles porque tampoco considero que es correcto que a nosotros nos estén diciendo tienes una tarea, no es correcto que nos digan tienes una evaluación o que les estén correteando, como dicen, para que ustedes las hagan. Es parte de la responsabilidad de ustedes y tienen que hacerlas, presentarlas. Y si no las presentan, pues también es parte de la responsabilidad de ustedes asumir que no van a tener una nota porque no la presentaron. O sea, no entendería yo por qué alguien se pueda molestar si al final, por ejemplo, deja el módulo o hasta el curso y si no presentó las evaluaciones. Entonces, quiero aclarar eso porque algunos se molestan después cuando ya, por ejemplo, yo les comparto la nota y la nota a veces no es favorable, no les favorece. Entonces, para evitar esas cosas, insisto, y si me preguntan, ¿y qué los evalúa en lo que les compartimos en las evaluaciones? Les evalúo todo. Les evalúo hasta la ortografía, les evalúo. Porque es parte del proceso. O sea, si yo les pido, por ejemplo, elaboren una presentación y ustedes hacen la presentación con mala ortografía, yo las tengo que corregir y les tengo que bajar puntos por ellos. Así también es como aquel que hace un mayor esfuerzo y hace una buena presentación o un buen trabajo, también les subo puntos. O sea, así funciona esto. Entonces, tengamos cuidado con eso de no estar presentando las evaluaciones porque, insisto, ya no es justo que se les esté insistiendo sobre lo mismo porque considero que es una, no sé, es como una mala costumbre o general es una mala costumbre de que les anden correpiando para poder hacerla. Insisto, no sé si hay alguno en este caso, pero igual, por si lo hubiese, hay que tratar de estar pendiente siempre de las evaluaciones. Ahora, con el tema de las notas, igual estoy tratando de hacérselas llegar siempre por el correo electrónico para que se haga un poquito más fácil, digamos, el acceso. Porque a veces, muchas veces me cuesta estar buscando el correo de ustedes y estarse los mandando por Google Chat. Entonces, en el correo, pues, hago una lista y se me hace mucho más fácil poderlo compartir a todos. Pero, este, pero sí, eso les quería comentar porque prácticamente ahorita ya estamos en víspera de, de la segunda evaluación del módulo 2. Y ya si alguien no ha presentado o tiene problemas con las evaluaciones anteriores, pues sí, es como que ya debería empezar a preocuparse porque le están faltando demasiadas evaluaciones. Así que, este, ahí les llevo la reflexión y siempre, insisto, traten de hacerlo por los canales que les han solicitado enviar las evaluaciones. Si hay alguna consulta sobre el tema de las evaluaciones y todo eso, siempre también, se los he dicho, compártanlas a Google Chat, por ejemplo. Pregúntenme, pero pregunten con tiempo. O sea, no me pregunten, por ejemplo, cuando faltan dos horas para que se vaya a acabar ya el tiempo para poderlas. Entonces, entregar. En la noche, ustedes igual me pueden escribir si quieren, pero yo no les voy a contestar porque el teléfono se queda aquí en el trabajo y los contesto ya en la mañana. Entonces, igual. Si usted está, ese es el último día, pues es bien difícil poderle apoyar. Mientras que, si todavía le quedan dos días, usted no es, no sé, a las 11, a las 12, si le ocurrió algo por ahí de la noche, alguna pregunta, entonces hágala y yo el siguiente día le voy a dar respuesta. No tengan pena. Pero, si tomen en cuenta toda esta situación para que no les vaya a afectar al final el promedio. No quiero que nadie se vaya a quedar, pero igual si no está presentando las cosas o no las está presentando como se debe, pues ahí se va a ir quedando. Así que, les voy a compartir un enlace y les preguntaba por qué, dependiendo quiénes o dónde estén ustedes conectados, pues entonces así va a ser el formato en el que van a descargar. Por ejemplo, los que van a estar desde la web, desde la computadora, descarguen donde dice descargar Skype, ¿de acuerdo? Y en el caso de los que dicen que están desde el teléfono, en este mismo sitio, en la parte de arriba hay una pestaña que dice Skype a teléfono. Entonces, por ahí busquen la opción que está para familiarizarse con el teléfono y descarguen la aplicación. O, por último, pues pueden ir a la Play Store y escribir el nombre del programa y ahí lo van a encontrar y lo descargan. Les voy a dejar un tiempo, cuando ustedes ya lo tengan descargado, entonces me avisen y continuamos aquí con el proceso, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Muy bien, si ya está entonces, ya la tienen la mayoría, vamos a probar entonces cómo funciona. Vaya, si ya la tienen instalada, ahorita les muestro qué es lo que vamos a hacer. Deben de tomar en cuenta, como les decía, desde dónde están, dependiendo del dispositivo, pues así va a ser el proceso. Vamos a ver, vamos a ver. Skype, ya sabemos que es una aplicación parecida a la que ya estábamos utilizando. Esta es otra plataforma. Esta plataforma de Skype es una de las más antiguas que hay para poder hacer videollamadas. Nació hace mucho y con esto, pues prácticamente se daba paso a lo que era las videoconferencias en el tema de las empresas. Era un tanto más empresarial. Cuando empezaron a darse cuenta que también se podía utilizar para el tema de las clases y todo eso, pues también, digamos, instituciones de orden superior empezaron a utilizarla. Hay que recordar que nosotros con la pandemia es que nos volvimos un poco útiles en este sentido con el tema de los programas virtuales, pero en otros países ya se utiliza o se utilizaba todo este sistema de virtualidad y entonces Skype era un referente. Por eso mucha gente que tenía familiares en Estados Unidos, siempre hacía una videollamada por Skype, era un tanto caro, etc. Pero conforme ha venido desplazándose el tiempo, pues así también han venido surgiendo otras aplicaciones como la que estamos utilizando, que es Meet, como la que utilizamos anteriormente, que es Teams y así han surgido otras. Pues entonces también a él se le volvió un poco, digamos, más competitivo el mercado para poder utilizarlo, pero sigue siendo un referente porque obviamente trae opciones muy interesantes y por eso es que las vamos a explorar y las vamos a tratar de utilizar al menos en un par de clases. Entonces, fíjense que aquí estamos en el sitio oficial de Microsoft, aquí nosotros podemos descargar la aplicación para poder utilizarla. Cuando dice aquí obtener Skype para Windows 10 y 11, en ese caso los que tienen una computadora tuvieron que darle, haberle dado ahí. Los requisitos del sistema, es importante saberlos porque de repente hay algunas que no, algunas computadoras no van a funcionar quizás instalándolos, pero tienen que ser máquinas un poco ya más viejitas, más obsoletas. Pero aquí está, por ejemplo, los requisitos para el escritorio de Windows, Windows 10 y 11, para los que tienen una Mac, para los que usan Linux, para los que tienen Android. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, para los que tienen Android, dice aquí que tiene que ser de 6.0, Android 6.0 hacia adelante. Y aquí, por ejemplo, para los que tienen un iPhone, también, aquí desde el iOS, dice el número que quieren, que sería el 12.2. Y aquí también hay otros sistemas operativos para dispositivos móviles, que es el Kindle, que es, que son un tipo de tablet, que sirven para leer, para buscar información, es totalmente diferente a Android, pero igual son equipos muy buenos, pero también traen para eso. Entonces, en pocas palabras, con todo esto que les estoy diciendo, lo que estamos viendo es que entonces Skype es una plataforma multiplataforma, ¿a qué se refiere eso? Que es una aplicación que puede funcionar en cualquiera de las plataformas que nosotros ya conocemos, en Windows, en Linux, en Mac, en Android, en lo que sea. Entonces, eso es un tanto beneficioso, porque podemos, digamos, de repente, por ejemplo, no Mario tenga, por ejemplo, una Mac, Don Saúl tenga un teléfono Android o una tablet, Amanda tenga un Windows 10, entonces todos van a poder estar conectados con eso. Para aquí abajo, de hecho, dice, está buscando otro dispositivo, y aquí también, miren, hasta para Xbox, 360 también viene, está muy interesante, pero si ustedes quieren descargarlo, ya lo descargaron, perfecto, pero si solo le quieren dar descargar, pues le dan acá, y en este caso, hay una situación acá. Si ustedes están conectados desde el Windows, desde la computadora, entonces les pide que si quieren abrir esa aplicación desde la tienda de Microsoft, pues se le pueden dar que sí, y lo va a referenciar a lo que sería la tienda de Microsoft para poderla descargar. Como hablamos en las clases anteriores, la ventaja de instalar desde acá es que ya son programas que vienen optimizados para el equipo, porque ya están dentro de la tienda de Microsoft, pero el problema está que son, digamos, un tanto más lento el proceso de descarga, mientras que ustedes buscan este programa aparte, y lo pueden descargar de una forma mucho más fácil. Aquí hay una breve descripción de Skype, por ejemplo, y, por ejemplo, habla de que se pueden hacer videollamadas, se puede reunir de 1 a 24 personas o familiares, se puede chatear, se puede compartir, se puede grabar también lo que se está haciendo, etc. Entonces, eso es muy interesante. En mi caso, o si ustedes no lo quieren instalar, también pueden ustedes solo hacerlo desde el navegador. Ya les voy a mostrar cómo. Aquí, por ejemplo, dice aprovecha el máximo Skype en el teléfono, en la tableta. Y aquí, por ejemplo, está que pueden levantar la mano, pueden grabar las llamadas, pueden hacer videollamadas de alta definición, cosa que algunas aplicaciones todavía, digamos, con este tema, a veces se meten en problemas porque no lo traen. También no necesitamos número para podernos conectar, y eso es otra cosa también importante. Simplemente necesitamos un correo lector. Voy a regresar a donde estaba. Y entonces aquí me pregunta si quiero abrir Skype en tu navegador. Le voy a dar que sí. Y aquí me va a decir que me registre. Yo, en mi caso, como ya estoy registrado, pues entonces solo entraría. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, intenten unirse, si ya tienen descargada la aplicación, únanse con la cuenta de correo electrónico que han creado de Oblu. No sé si alguien ya se registró, ya entró con esa cuenta. Pregunto, Don Mario. Yo con esa entré. Con esa entró, perfecto. Muy bien. Amanda. Sí, yo también con esa, ingeniero. ¿Ya está dentro de la aplicación? Sí. Bueno, ahorita no, pero ya con esa. Ok, con esa se van a registrar. Regístrense ahorita si no están registrados. Liliana. Ahorita me voy a registrar, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ya que estamos acá adentro, háganme el favor y me escriben acá los correos de Oblu en el chat, por favor, en el de mí. Ya que estamos acá adentro, vamos a ver que todo esto es como el panel principal de lo que sería, pues, prácticamente el Skype. Y aquí podemos generar nuestras propias, digamos, nuestros propios grupos, podemos generar nuestras propias videoconferencias, etc. Aquí hay una serie de, digamos, de reuniones que he hecho con los alumnos. Y entonces, prácticamente todo lo que está aquí, se queda, hay un chat que se queda almacenado. En el caso de los videos que ustedes guarden, se van a guardar por 30 días. Si ustedes no lo descargan y lo guardan en otro medio, pues, entonces, sí se van a borrar. Pero al menos 30 días van a tener ustedes para almacenar información ahí. De hecho, yo creé ya un grupo acá, que es con ustedes. Y aquí, si ustedes ven, por ejemplo, aquí están ustedes. Y aparecen ahí en chiquitito, pero por ahí están. Y esta parte de acá dice agregar personas. Yo les puedo enviar esta invitación a ustedes y con esa se podrían agregar. O sea, se podrían agregar. Pero el problema es que muchas veces cuando hacemos esto, no logramos identificar quién está dentro de la llamada o dentro de la videoconferencia. Entonces, tal vez agregando las personas, de alguna manera se registra el nombre que ustedes ya tienen. Vamos a ver si nos permite. Y, por ejemplo, aquí, me imagino que ya me mandaron los correos. Los vamos a ir copiando. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, dice que no está registrado. Bueno, vamos a ir a invitar a amigos. Enviar por correo electrónico. Les voy a enviar por correo electrónico esta invitación, entonces. Vamos a esperar que abra esto. Está abriendo mi correo ahorita para poderlos agregar. Bueno, eh... Puedo entrar también a... En este caso, yo tengo instalado Oblu y puedo desde ahí enviarles la invitación. Se la voy a enviar por ahí. Vamos a ver. Le vamos a dar copiar. Vean, ahí copié el vínculo. Y se los voy a enviar por correo electrónico y ustedes me van diciendo si es correcto el correo que yo voy a ir agregando. Las videollamadas aquí son, pues, un tanto diferentes. ¿En qué sentido? Que como la misma descripción decía del programa, como son en alta definición, entonces el problema es que también se consume más ancho de banda. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, tendrían que tener una mejor conexión de internet para que les funcione un tanto más fluido. Y, en cambio, quizás, esa es como el talón de Aquiles de todas estas aplicaciones porque Meet quizás es el más tranquilo con el tema del ancho de banda porque con un poquitito que tengan de conexión, pues, ahí prácticamente funcionan. Pero de lo contrario, sí es un problema con el tema de las conexiones. Entonces, digamos que esto aplica más que todo para cuando nosotros estamos desde la casa o estamos de una zona donde haya una buena conexión. Vamos a enviar aquí, por ejemplo, de Vanessa. Ok. Vamos a enviar el de Saúl. Saúl Contreras Mendoza. ¿Eso es Saúl Contri? ¿Cuál es, Saúl? ¿Contreras Mendoza? Ingeniero, perdón, ahí, este... Saúl Contreras Mendoza, 23. Ah, ok. Ok. Muy bien. Vamos a enviar el de Noemi. Noemi Leiva. Vamos a enviar el de Roberto. Algunos aparecen registrados, otros no tenemos una comunicación tan fluida, quizás, entonces no ha habido mucho, por eso es que todavía no quedan registrados. Y, por último, tenemos a Liliana Enrique. Sí, ok. Y aquí le vamos a enviar invitación. Ok. Y viene la parte. Bueno, copiarlos. Muy bien. Voy a enviarles el correo y lo abren de este ahí, entonces. A ver qué pasa. Y me confirmo. De hecho, voy acá a iniciar la llamada, como dice. Vamos a ver. Aquí, cuando le dé iniciar llamada, como en mi caso, yo estoy desde el navegador, me va a pedir los permisos para poder utilizar el micrófono y la cámara. Ahora, en el caso de ustedes, que si están desde el teléfono, también le va a pedir esos permisos. Si esos permisos ahorita no se los dan, entonces sí van a tener problemas después, porque no se va a escuchar, no se van a ver, etc. Vamos a darle permitir. Y ya nos tiene que abrir la plataforma. Aquí bloqueo la cámara. Y aquí bloqueo el micrófono. Y le voy a dar iniciar llamada. Entonces, vean, ahí me aparece. Dice, programar internet, ver documentos juntos, iniciar una presentación, listos. Perfecto. Vamos a ver. Si no pueden entrar, me avisan y les vuelvo a enviar la invitación. Neymil Leiva se ha unido. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Neymil. Muy bien. Roberto también. Perfecto. Eso. Vamos a ver. ¿Quién más? Liliana Enrique se ha unido. Muy bien. Bueno, fíjense que la ventaja de hacerlo así, dígame un son. Este, fíjense que ya abrí lo que es el correo. Sí. Me aparecen acá, quiero ver, dos enlaces. ¿Dos enlaces? No, solo uno le tiene que aparecer, de un correo. ¿Por qué ponense de web, HTTPS, dos puntos, flecas, siete punto, google, punto com? No, tiene que decir, este, Skype, en algo del nombre, tiene que, del enlace, tiene que decir Skype. no. Sí, quiero ver. En el primer enlace, don Saúl, dice Roberto. Vaya, está bien. Prueba, no se lo envía aquí. Ya, ok. Sí, gracias. Ok, vamos a ver los demás. ¿Tiene la mano arriba, don Saúl? No sé. Desde arriba. Ahora había bajado. Ok. Muy bien, entonces, ¿quién falta? Roberto, ya estuvo. Mamí, Liliana, se fue. ¿Qué pasó? ¿Diana? No, aquí está. ¿Quién se fue? Roberto. No, profe, aquí dentro de. Ok. Me afligo, porque veo que se van. Híjole. Ok, vamos a ver. Don Mario, nos hace falta, creo, sí. Don Mario, ¿cómo va ahí? Abriendo, abriendo la invitación, estoy genial. Perfecto, no hay problema. Bueno, fíjense que aquí, para mientras va apareciendo, digo, creo que ya se unió. Ya se unió. Sí, don Mario, es que se unió ahorita. Ok, ok, tiene conflicto ahorita, me imagino, porque apaga el micrófono del, de Skype, don Mario. ahora sí. Ahora sí. No, tiene abierto otro, no sé cuándo es que tiene abierto. no sé cuándo es que tiene abierto. Es el de Skype. Es el de Skype. Ok, vaya, fíjense que aquí, digamos, esta ya es la plataforma, como tal. Y entonces, aquí, en esta parte, yo puedo revisar, por ejemplo, cuántos participantes hay, aquí, donde dice participantes. Pero primero, vamos a empezar a grabar, para que vean que también funciona esto. Voy a ampliar un poquito. Y le voy a dar grabar. Bueno, aquí ya se está grabando, digamos, todo lo que hagamos. Les decía que en esta parte de acá, puedo revisar yo, por ejemplo, los participantes. Aquí puedo ver quiénes están, y quiénes aparecen con, digamos, un nombre extraño. Y esto es lo que yo les decía, cuando no se hace, de la forma en que lo hice yo. Y les digo, porque ya me ha pasado, que de repente los invito, pero no logro identificar. Por ejemplo, yo asumo que Liliana está acá, y le puedo decir, Liliana, mira, tal cosa. Pero en este caso, ¿cómo sabemos quién es el usuario invitado? Pero no sabemos quién es. Entonces, para evitar eso, lo mejor es hacerlo, como la forma que les estaba mostrando. Ahora, esto que estamos haciendo ahorita, digamos, es como explorarlo. Obviamente, la gente que está utilizando, pues simplemente entra, y ya empieza a hacer lo que tiene que hacerlo. Pero nosotros, como la idea es aprender, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Dice compartir un vínculo para que otros se unan. Puedo compartir el enlace. Así, simplemente este enlace, no necesariamente tiene que tener, digamos, asociado un correo. ¿Cuál es la importancia de asociar el correo? Este. Esta es la importancia. Porque aquí ustedes, por ejemplo, pueden identificar el nombre del usuario, y entonces eso les ayuda a que no se les vaya a filtrar gente peligrosa, digamos, en la reunión. Y aunque ustedes me van a decir nada, pero eso no pasa. Sí pasa. Fíjense que aún en mí, por eso la necesidad de que ustedes pongan sus nombres correctos. Porque ya hemos tenido casos de personas, pícaras por decir así, que se meten a la clase y empiezan a decir malas palabras, abren el micrófono y empiezan a poner música, empiezan a hablar mal del docente, y cosas así. Y entonces eso pasa porque no se tiene un correo, un control como el que tenemos aquí. Entonces estos dos que están aquí, por ejemplo, digamos que parecen, lo voy a poner de mal ejemplo, digamos, parecen sospechosos. Entonces yo los puedo sacar, le doy acá en finalizar la llamada, y automáticamente los sacaría. Porque no están registrados. Pero cuando todos están en esta misma condición, ¿a quién saco? ¿Cómo sea a quién sacar? Es bien difícil, ni siquiera, digamos, le pone un número, por ejemplo, usuario invitado 1, usuario invitado 2, ya sé que tengo que sacar el 2, por ejemplo, pero no se puede. Entonces es más difícil hacer esto. Y aquí, ustedes, en esta parte de acá, pueden ver, ustedes dice, los subtítulos, como los quieren ver. por ejemplo, voy a cancelar, o voy a mutear este, y voy a abrir el otro, vamos a ver. Entonces aquí, se supone, ¿me escuchan? hola, ¿me escuchan? ¿alguien contesta? Si se le escucha, profe. Ok, gracias. Ok, gracias. Vaya, entonces, si ustedes se fijan, ahorita tenemos, muteado aquí, lo que es el Meet, y nos hemos trasladado para Skype. Entonces, aquí ustedes pueden agregar un montón de cosas. Por ejemplo, podemos, bueno, aquí podemos detener la grabación, si ese es el caso, podemos ver, insisto, los participantes, y eso ya lo habíamos visto, podemos agregar los subtítulos también, si es la necesidad, podemos agregarlos, aquí dice que están los subtítulos activados en español, y con la opción de México. Luego, también acá, podemos invitar a las personas, podemos mandar la invitación a otras personas a que se sumen, pero, insisto, tienen que hacerlo por la vía que yo les estaba mostrando, porque no sería tan fácil, poder identificar a quienes están dentro de la clase. Luego, en esta parte de acá, pues, prácticamente, aquí le puedo, aquí puedo seleccionar, de hecho, por ejemplo, el micrófono, si tengo un micrófono, o tengo más de un micrófono, aquí lo puedo seleccionar, también puedo seleccionar si no se va a escuchar en el micrófono, o voy a utilizar un altavoz, para poder hacer esto. En esta parte de acá, aquí sirve para habilitar la cámara. Si yo tengo una cámara, pues, aquí aparecería, aquí la habilito, y si tengo más de una cámara, aquí me van a aparecer. Por ejemplo, yo tengo dos cámaras habilitadas, no, tengo cuatro cámaras habilitadas, y entonces aquí podría elegir cualquiera de estas, y automáticamente ya se mostraría. Si le doy acá, se habilita mi cámara, y ahí, este, pues ya prácticamente estaríamos viéndonos así, ya en vivo. Pero, no es el caso, lo vamos a quitar, y a esta parte de acá, venimos al chat, y en el chat, pues, un chat convencional, por ejemplo, hola, y liala. Ah, y qué chivo, porque se puede etiquetar, miren. Y también, hola, por ejemplo, van poniendo el nombre, bueno, Amanda no me apareció, creo que ahí me va a aparecer. Ok, y entonces, si está registrado, viene el nombre, ustedes pueden poner, primero un arroba, y ahí eligen el usuario, si es el caso, miren, hola, arroba, y aquí, eligen el que ustedes quieran, y ya aparece etiquetado. Y ahí, Amanda tiene que contestar, entonces, eso es con respecto al chat, por ejemplo, vamos a ver, escriban sus nombres completos, y el color favorito, ok, hagan esa actividad ahorita, vamos a ver. Y ahí podemos ver, quiénes están escribiendo, por ejemplo, ahí, en la parte de abajo, aparece, que Noemí y Liliana, están escribiendo, súmanse los demás, por favor, también, hacer la actividad, y este, y ahí pueden identificar, pues, esto, si este es, por ejemplo, el programa para evaluarlos, ahorita los estaría evaluando, que algunos están escribiendo, y otros no están escribiendo, y como sello, pues, ahí aparece, en esta parte de acá, donde, se muestra quiénes están, y quiénes no, dice, tres personas están escribiendo, entonces, vean, mandan ahí, por favorito, el morado, ok, perfecto, eso es, con respecto, a los chats, vamos a ver, es el verde, y en serio, yo pensé que era, el negro, bueno, dígame, usuario, no sé, identificado, ahí, levanta la mano, usuario, levanta la mano, dígame, alguien tiene levantada la mano, ok, vaya, este es el problema, no sé quién es el que levanta la mano, pero igual, puede hablar, no sé, dígame, ok, usuario invitado, y Roberto, o sea, eso es lo que les decía, Roberto Antonio Bebe, a los favoritos, el vino, ok, hola, hola, le va a tocar reportarse, porque no sabemos quién habla, sí, Saúl, soy, ah, ok, acá, este, como que el teléfono, se traba, fíjese, es muy probable, don Saúl, porque hay que recordar, que estamos haciendo, pues prácticamente, dos virtualidades a la vez, verdad, estamos haciendo dos, pues prácticamente, dos videollamadas a la vez, por eso es que estaba un poco, un poco lento, si ustedes, eh, quieren, nos salimos de la otra, y nos quedamos solo con Skype, no sé qué dicen los demás, dígame, dígame, pues fíjese, que yo estoy en dos teléfonos ahorita, ¿en dos teléfonos? en uno tengo, ajá, en uno tengo, estoy en el Skype, y el otro en el, en el Google Meet, vaya, quizás porque tiene muchas aplicaciones, de teléfono, eso es uno, y otro también, porque no creo que sea el mismo modelo de teléfono, en que tiene uno y otro, o sí, no, no, es diferente, ajá, entonces eso también tiene que ver, uno ha de tener más capacidad que el otro, y por eso, pues se le traba menos, por decir así, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, de acuerdo. Ok, vaya, y, y quizás, bueno, tiene la mano levantada ahí, don, don Saúl, este, lo otro que yo les decía, y ahí creo que contestando también a don Saúl, es que, estas aplicaciones, demandan un ancho de banda, un poquito más grande, entonces, eso significa, que, digamos, la calidad de la videollamada es nítida, pero también consume más internet, entonces, eso genera que de alguna manera, pues, tengamos problemas a la hora, de tener, este, una conexión estable, si es que no estamos conectados a un, a una buena cosa. Aquí, por ejemplo, en esta parte de acá, como les decía, podemos escribir, ya lo probamos, vamos a ver, qué otra cosa podemos hacer acá, y fíjense que aquí, a diferencia, de las otras aplicaciones, no sé si se quieren salir de, de, de Meet, y nos quedamos solo con Skype, por si tienen problemas, me dicen, para escribir aquí, no sé cómo es, en Skype, sí, sí, en Skype, Roberto, ¿le puede ayudar? Roberto, no está por aquí, no está por aquí, Roberto, no me contestan, vamos a ver, esto le voy a compartir una imagen, vamos a ver, vamos a ver, pues prácticamente, eso lo sería escribir encima del chat, don Saúl, no sé si tiene conflicto quizás, por lo que decíamos, que se han quedado, prácticamente con el otro, vamos a ver, bueno, al final creo que, vamos a ver, ingeniero, ya pude, ya pudo, ok, sí, ok, a la parte superior estaba, ahí estaba el ínculo, ok, muy bien, perfecto, vaya, fíjense que aquí entonces, aquí estamos, por eso les decía, y quiero aclararle, que estamos, de alguna manera, complicados, porque estamos virtualizando, dos, o estamos haciendo, dos videollamadas, en directo, pero, también esto nos ayuda, para saber las diferencias, de una aplicación, y la otra, lo que yo les decía, que a diferencia, en este, y aquí lo podemos ir, podemos ir haciendo la comparativa, por ejemplo, en este, yo vengo, y les envío, no vayan a abrir esto, por favor, les envío un enlace, o algo, y etcétera, pero, y este es más, digamos, pro, porque miren, vengo aquí, agregar, y aquí, me dice, hey, que quiere mandar, miren, puedo mandar, lo que quiero, y allá no se pueden enviar imágenes, miren, no se pueden, aquí se pueden mandar imágenes, archivos, etcétera, todo, en el mismo chat, y también creo que pueden reaccionar, Liliana, vea, por favor, si puede reaccionar a la, a lo que envía, creo que sí se puede también, este, ah, ok, perfecto, entonces, eso, digamos que, sí le gana, por mucho, a lo que es, a lo que es Meet, porque, por eso es también que Meet, pues, obviamente, no necesita tanto consumo de internet, porque, pues, es muy básico, ¿no? Pero, obviamente, esto es para cuando ustedes tengan una conexión, pues, decente, como decimos, y en esta parte de acá, nosotros podemos hacer mensajes de video, o sea, puedo mandar, así como videos cortos, de la, como una, como haciendo una, una videollamada, puedo programar una llamada también, y crear un sondeo, un sondeo, más o menos, sería como una encuesta, para ver, qué les parece, etcétera, digamos, lo que, o cómo funciona ahorita, en este caso, Skype, aquí miren, como les decía, podemos reaccionar, a, todo, miren, ver quién ha reaccionado, aquí dice, el emoticón, y aquí dice quién reaccionó con eso, vamos a cerrar esto, y, aquí, viene, digamos, otros iconos, que no alcanzábamos a distinguir, porque se habilita, el chat, aquí, por ejemplo, podemos compartir, quizás en esto, si llega a morir mi máquina, pues entonces, ahí sí me perdonan, porque esto ya sería, como mucho abuso, pero vamos a intentarlo, voy a intentar compartir, una ventana, por ejemplo, para poder, vamos a ver, qué podemos compartir, compartir, vamos a compartir, esta, por ejemplo, vamos a ver si, nos lo permite, bueno, creo que lo logramos, pero aquí, por ejemplo, yo les puedo explicar, sobre esta, por ejemplo, vean, estoy compartiendo, algo, igual, voy a dejar de compartir, aquí, y también, voy a poder compartir, si yo quiero, ya sea, las pestañas, de Chrome, porque es Chrome, lo que estoy utilizando, una ventana, o también, puedo utilizar, y compartir, toda la pantalla, vamos a ver, qué pasa, si no muere, ahorita parece que no, asumo que ustedes, están viendo, de nuevo, lo que ya, estamos haciendo acá, pero esto sirve, para poder compartir, entonces, así como acá, que yo les comparto, esto que está acá, en esto, pues también, se puede compartir, entonces, ahí, pues ustedes, deben de aprender también, porque, puede que para la próxima clase, yo les, invité a uno de ustedes, a que, de la clase, de este, esta aplicación, que se llama Skype, entonces, aquí, vamos a cerrar esto, aquí es para levantar la mano, como ya sabemos, personas, muy educadas, nosotros, siempre levantamos la mano, y pedimos la palabra, aquí es para reaccionar, aquí reaccionamos, por ejemplo, con, y esto es, es muy interesante, fíjense esto también, porque, por eso les digo, este, de hecho, Meet, ya, está incorporando esto, pero, está a años luz, porque esto, de, de estas opciones, que trae Skype, pues, eso, estamos hablando de, ya por el año 2000, creo que ya lo tenía, y entonces, ha venido evolucionando, pues, desde hace mucho, esta aplicación, pero ahora, se ha quedado un tanto, más empresarial, como les decía, porque han surgido, otras aplicaciones, como las que menciono ahorita, y otras, que de alguna manera, pues, facilitan, quizás, un poquito más, digamos, también la promoción, ayuda, porque prácticamente, en caso de Meet, digamos, con esto de las clases virtuales, se promocionó mucho el uso de Meet, porque también se utilizaba Classroom, entonces, pues, prácticamente fue como, digamos, la aplicación más utilizada, también está la otra aplicación, que se llama Zoom, que, también la ocupan otros, digamos, otras instituciones, pero el problema es que, Zoom no es tan segura, entonces, no es muy recomendable, tener, este, instalada esa aplicación, y hacer videoconferencias de ahí, porque de repente, le puede, como no es tan segura, de repente le pueden robar, digamos, la grabación de su clase, o lo que sea que está haciendo, y después compartirla por, los medios que ya conocemos, que son redes sociales, etcétera, entonces, no es muy segura, pero, se supone que ya, ha evolucionado ese tema, ya está mejorando la seguridad, pero, como ustedes saben, hasta no saber, a ciencia cierta, si eso lo han hecho, pues, no podemos confirmarla, entonces, aquí, digamos, pero lo que yo les quería comentar, que esto, digamos, Liliana, dígame, ¿qué le ha parecido a la clase? ¿Por este medio, o por Skype? Por Skype, de hecho, está en Skype, Ah, pues, excelente, y, no, hombre, qué bárbara, no, muy interesante la clase, profe, y está buena esta aplicación, es muy, muy, ay, no sé cómo decir, muy, muy, impresionante, ok, gracias, gracias, Liliana, por sumarle un poquito más, pero, vaya, lo que yo les estaba diciendo es esto, que vaya, por ejemplo, mientras ella está hablando, nosotros podemos hacer uso de los, de las reacciones, y de hecho, también esto es un poco, hasta cierto punto, de una buena educación en el tema virtual, ¿verdad? Porque es como, cuando nosotros estamos en presencia de una, de un expositor, y dice algo bonito, interesante, pues, se le aplaude, y etcétera, o algún gesto, pero como aquí en la virtual no podemos, entonces, para eso están estas reacciones, solo que estas reacciones, también hay que hacer buen uso de ellas, ¿verdad? Porque muchas veces, los alumnos empiezan a reaccionar con estas cosas, de una forma un tanto incómoda, ya para la persona que está impartiendo la clase, o está hablando, entonces, para evitar esas cosas, hay que hacer buen uso de ellas también, porque hay que ser respetuoso, pero, esto que está aquí, digamos, aquí viene la parte importante, también, que es como configurar, el audio y el video, vamos a darle acá, y entonces aquí, pueden ustedes, ir probando, si tienen, y esto es muy importante, cuando ustedes algún día, se metan a hacer esto, tengan en cuenta, que tienen que probar esto, porque muchas veces, se pueden ustedes, a dar la clase, o lo que sea, y de repente, al final, ven ustedes, que no se le oye nada, no va a grabar nada, porque, su micrófono, no está habilitado para eso, entonces aquí, digamos, prueba, todos los micrófonos que tengo, por ejemplo, aquí los revisa, y elige el que está, este es el externo del HD, y por eso es el que está funcionando, aquí el altavoz, pues, tengo unas humildes bocinitas, por ahí, y eso es lo que está, si hubiera otros, pues ahí van a aparecer también, y aquí, le dan probar, a ver si suena, que sería como el tono, de la llamada, cuando a ustedes, les llega la llamada, y ahí está, ahora, esta parte de acá, es muy interesante, porque, digamos que, estamos ahorita en Skype, pero toda esta parte de aquí, es para crear las reuniones, de hecho, aquí dice, que yo estoy ahorita en una, miren, y entonces, esta es la que se habilita, pero todos estos, han sido otras, y queda un registro, si yo quiero crear un nuevo chat, también lo puedo hacer acá, agregar un chat de grupo, que es el que, el caso que hice con ustedes, puedo crear un grupo moderado, donde, por ejemplo, yo, los agrego a ustedes, comparto cosas, pero ustedes no pueden, escribir, ni decir nada, solo ver las cosas, otro nuevo chat, y una nueva conversación, así en privado, que esas en privado, son, digamos, como las que tiene, este, Telegram, que se autodestuvieron, después de cierto tiempo, entonces, aquí aparecen los contactos, si ustedes quieren, revisar los contactos, yo no tengo ahorita, y aquí están, pues, la reunión de los chats, si quieren crear una reunión, se van a venir acá, donde dice reunirse, y dice, organizar una reunión, o unirse a una reunión, en el caso de unirse, o, este, organizar una reunión, sería lo que yo hice, con ustedes ahorita, que sería entrar, crear un grupo, enviarles el enlace a ustedes, etcétera, si ustedes ya tienen el enlace, también podría ser, unirse a una reunión, y con un enlace, que yo les he compartido, entonces, agarrarlo, y pegarlo ahí, para poderse unir, hay quizás, la única desventaja, que le he visto hasta ahorita, en este caso, es que el hecho de, de que, o sea, nosotros podemos administrar, digamos, los contactos que entran, y pueden, y pueden identificarse, Nami Leiva, Lidia Enrique, Roberto Leiva, etcétera, los tengo identificados, pero quizás, el problema es, que no, no hay una forma, o no sé, porque al menos ahorita, quizás, porque les los mandé, por correo, pero no hay una forma, de poder identificar, o de poderles aceptar, la invitación, como pasa, en el caso de mí, o sea, en esta parte, sí creo que le gana a mí, en el sentido que, yo por ejemplo, don Saúl, me puede mandar, que quiere entrar a la clase, pero yo decido, si rechazo, o, o lo dejo ahí esperando, entonces, o, o acepto, digamos, o lo, o lo rechazo, perdón, pero, en este caso, sí creo que Skype, creo que le falta un poquito, todavía, de esa parte, porque, prácticamente, él como que confía mucho, en el hecho de que, si yo tengo el correo electrónico, ya agregado, a la sala de, digamos, de la reunión, pues, prácticamente, esas personas van a entrar, pero, como conociendo, el pueblo, como decimos, verdad, no es tan seguro, porque, al final, nadie le garantiza a usted, que, por ejemplo, Roberto Leiva, sea Roberto Leiva, porque, en el caso de nosotros, es aún más difícil, porque no tenemos habilitada la cámara, tal vez, con habilitar la cámara, ahí sí, lo logra identificar uno, pero, de lo contrario, no sería, digamos, tan bonito eso, esto que les he mostrado, este día, prácticamente, es el uso de Skype, es una herramienta buenísima, me atrevo a decir, que es mucho mejor, que quizás, las otras, pero, eso sí, siempre deben de valorar, valorar ustedes, que cada aplicación, tiene sus pros y sus contras, por ejemplo, digamos, Skype, tiene cosas, que no vamos a encontrar, en Meet, y tampoco, ni Skype, ni Meet, van a ver, como, cosas que tiene, en el caso, de Teams, y así, hay otra serie, de aplicaciones, que, digamos, hacen, como, el juego de esto, para poder estar trabajando, en las clases virtuales, o sea, ahora se habla mucho, de las clases virtuales, con estas aplicaciones, pero, en realidad, estas aplicaciones, nacieron, para poder hacer, videoconferencias, a nivel empresarial, o sea, las personas, por ejemplo, de acá, de El Salvador, hacían, o hacen negocios, con gente de Holanda, de Japón, etcétera, por medio de estos, servicios, que son, prácticamente, que nos conectan, con diferentes continentes, ahora se habla mucho, del tema de las clases, porque obviamente, esa es la necesidad, que hay, no sé si hay preguntas, antes de retirarnos, dígame un segundo, Sí, ingeniero, este, fíjese que, el enlace, lo abrí con el navegador, entonces, de ahí lo que hice, mejor lo cerré, y lo abrí con la aplicación, pero ahora, sí me aparece acá, la opción para, compartir pantalla, para compartir pantalla, y también, usted ya aparece, identificado, ya aparece su nombre, sí, 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 entonces, esas cosas, imagínense, es muy interesante, que las compartan, porque también, es bueno saber, que quizás, mientras no llega, el registro, de su nombre, de alguna manera, pues cuesta, que aparezca, identificado, el usuario, ya dentro de la clase, ¿verdad? Sí, sí, está muy interesante, de tomarlo en cuenta, muy interesante, la aplicación, la verdad, como les digo, este, y es como para también, salir un poquito, de lo convencional, porque, prácticamente, siempre les van a hablar, a ustedes, del tema de Meet, de Zoom, y por ahí, creo que nos quedamos, a lo mucho, a veces mencionan, Inns, pero Skype, digamos, en la actualidad, más que todo, está orientada, como les digo, al tema empresarial, pero, créanme, que es una buena aplicación, y lo mejor, que ahorita, está gratis, pero, el punto medular, de todo esto, el tema de las clases, que les estoy dando esto, y lo demás, es que ustedes, quiero que entiendan, que así como ustedes, tienen una cuenta, registrada, digamos, que es de Google, que es el Gmail, también, ahora tienen una cuenta, que es de Oblook, y tiene una serie, de servicios, gratuitos, gracias, a esa cuenta de Oblook, todo esto, que ustedes, hemos estado revisando, esto que, que están viendo ahorita, es gracias a la cuenta, que crearon de Oblook, entonces, también, eso es importante, dudo mucho, que en otro lugar, o en otro curso, digamos, les puedan ayudar, con este tema, porque la mayoría, siempre nos vamos, por lo mismo, entonces, aquí estamos tratando, de salir, de lo convencional, también, ¿de acuerdo? ¿no hay preguntas? Yo tengo una pregunta, ingeniero, eh, sí, dígame, un poco más fuerte, no de micro, escucho ahorita, sí, hoy sí, vaya, menos en este caso, me aparece, Armando, está grabando la llamada, ajá, y, estoy grabando la llamada, y todo, ¿a dónde la, a dónde se revisa? En esta aplicación, ¿en dónde me aparecería, a mí, para poder utilizarla? ¿a dónde se revisa, qué cosa, Amanda? ¿a dónde se revisa, qué cosa, Amanda? Perdón, no la entendí muy bien, dígame, don Saúl, ok, permítame, solo vamos a terminar con Noemí, Noemí, dígame, no la entendí, ahorita me escuchan, sí, sí, perfecto, sí, la escucho, Noemí, Noemí, don Saúl, dígame, sí, ingeniero, y aquí la opción, para, este, grabar la, este, la, la llamada, de hecho, ¿cómo sería? No, lo que, ok, bueno, ¿sólo eso, es la pregunta? Sí, solo eso. Ok, ¿don Abel había levantado la mano? No, ok, Amanda, intenta hablar de nuevo. No, nice, ok, don Abel, dígame. Bueno, se fueron todos, no sé qué pasó. Ay, es que creo que se traba, porque estamos en el otro también, ahorita se escucha. Sí, hoy sí. Para, para grabar, ¿a dónde es que nosotros le vamos a dar? O sea, ¿a dónde es? O sea, ¿a dónde es? Yo estoy entre el teléfono y a la computadora quizás es más diferente. ¿A dónde es que yo le voy a dar para grabar? Al menos estando en el teléfono. Ah, ok, lo que pasa, lo que pasa es que a quien le va a aparecer la opción de grabar es al anfitrión. Y eso aplica también para don Saúl, que creo que preguntaba lo mismo. Es al anfitrión, o sea, no podría usted estar grabando lo que el otro está grabando. O sea, el anfitrión va a grabar. Lo que hace nada más la aplicación es notificarle a usted de que el anfitrión está grabando la conversación, o sea, la llamada, pero usted no va a poder grabarla. Digamos, porque no sería, se supone que está en una reunión, entonces lo más prudente va a ser que en este chat, por ejemplo, aquí va a quedar más tarde grabada ya lo que estamos haciendo ahorita. ¿Bien? Fíjese que a mí me aparece la opción de detener grabación. Digamos, si yo quisiera que usted no grabara nuestra llamada, yo lo podría hacer. ¿O por qué aparece esa opción? Detener, no, vaya. Ahí voy a responderle a Noemí, a Liliana y a don Saúl. Escuchen bien lo que les voy a decir. Les digo de que quien tiene la opción de grabar es el anfitrión, en este caso, ¿quién es? Armando Quinteros. Ustedes les notifica que van a ser grabados. Usted, si quiere, no acepta y no va a ser grabada, lo más probable, pero es casi imposible. Usted puede detener la grabación, pero detiene la grabación para usted. Yo sigo grabando. ¿De acuerdo? Aclarada la duda. Le digo esto porque, porque eso suele pasar. A veces, por ejemplo, en, ah, por ejemplo, en Meet, digamos, Liliana me imagino que, que sí sabe, porque Liliana tal vez ha recibido clases, por ejemplo, con los docentes que tienen cuentas verificadas, se le llama. Y ella también pueda, de hecho, Liliana me imagino tiene una cuenta, apellido, punto edu, punto s, porque le dan en la escuela. Esas cuentas, como el Meet ya trae esa opción habilitada para las cuentas autenticadas, entonces trae esa opción de grabar. Cuando el maestro empieza a grabar la llamada, o sea, la clase, le avisa a los estudiantes que van a, que se va a grabar la llamada. Pero es una notificación, ¿verdad? En ningún momento, digamos, podría parar el que, digamos, el otro usuario pueda estar grabando, porque el otro usuario es el anfitrión. ¿Estamos claritos por ahí? Yo vi que era alguien más. Don Saúl, ¿quién era? Sí, creo. No, ingeniero. Gracias, ahí, todo claro. Muy bien. Don Abel, al final, ¿pudo? Tengo micrófono, ¿qué dice? Tengo el micrófono. Ok, Don Abel, quizás tiene problemas, como está en las dos, quizás por eso. Ok. Sálgase de uno y entre el otro, tal vez así. Ok. ¿Ahora? No. Bueno, fíjense, esto que, esto que estamos haciendo, y es bueno que pregunten, porque de repente, cuando nosotros estamos muy familiarizados, a una aplicación, cuando nos llevan a otro, campo de batalla, por decir así, ya no encontramos, como mucha conveniencia, o nos sentimos un tanto inseguros. Y ahí, con lo que preguntó Liliana, eso suele pasar, porque, por ejemplo, yo estaba acostumbrado mucho, al, al Teams, y cuando me pasaron, por ejemplo, al Meet, ya no lo encontraba, porque siempre, en el caso, las clases, que yo recibía, siempre quedaban todas grabadas. Entonces, uno siempre le preguntaba al docente, mire, va a grabar la clase, y el tiempo que lo estaba grabando. Entonces, a veces llega, y a veces ni llega la notificación, de que se está grabando la clase, pero comúnmente, siempre todos los docentes la graban. Así que, hay que estar listos ahí. Muy bien, no sé si hay preguntas, si no hay más preguntas, nos vamos entonces. No hay preguntas, Liliana, Roberto, Novin. Ninguna, profe. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, primero Dios, por favor, revisen el sitio web, ahí les voy a compartir, de una vez, algún material extra, y también les voy a compartir, ya lo que sería la siguiente evaluación. Por favor, estén pendientes de esas fechas de evaluaciones, y entréguenlas en el tiempo correspondiente, para que no les genere ningún conflicto, con el tema de las ponderaciones. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias, feliz tarde, profe. Gracias, Liliana, cuídense mucho. Que siga mejor. Bueno, bueno, feliz tarde a todos. Adiós, don Saúl, cuídense.